Gracias y muy buenas tardes para todos los que nos sintonizan. De las 585 camas de cuidados intensivos disponibles en el país, 10 se encuentran ocupadas por pacientes afectados de COVID para un aumento de 1.7% de acuerdo con el último Boletín Epidemiológico de Salud Pública. Debido a este panorama, la institución reiteró a la población aumentar su inmunidad frente a la enfermedad a través de la vacunación. Tenemos un refuerzo, esa cuarta, que las personas que fueron no fueron tantas como quisiéramos y por tanto le hacemos el llamado ahora que todo lo que tengan, sobre todo menos dosis, vayan y se vacunen porque necesitan elevar la inmunidad frente a la enfermedad. Al citar la evolución de las variantes de la enfermedad que mantiene una tasa de positividad diaria de 25.35%, los representantes de Salud Pública informaron el incremento de los casos de coronavirus en diversas regiones del país. Las mayores se están situando actualmente en San Juan, en Pedernales, en Monte Plata, en San Cristóbal, obviamente también destacar la presencia del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, como también la Romana, el Ceibo y Hermanas Mirabal. Los encargados de salud llamaron a la población a no bajar la guardia y establecer el uso de mascarilla para disminuir los contagios. Esta es toda la información que tenemos por el momento. Regreso con ustedes a los estudios.